Gracias. Buenos días. ¿Qué es eso? Algo que me envió un admirador. ¿Es tu cumpleaños? No, señor. Fue hace una semana. Buenos días. El 009 llegó para buscar el DVD, señor. Está esperando arriba. Ah, claro. Sí, bien. No es cierto. No es cierto. No es cierto. Amén. 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 Gracias por ver el video.